Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos. Bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Perdón, y yo soy Ingrid Milla. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿No te acomodas el micrófono? Ay amiga, ¿qué pasó? ¿Me estás alburiendo? No, 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 no. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que no? ¿Cómo estás amiguita? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien. Ahora sí nos agarró aquí la luz así en la cara. Entonces es que hay que aprovechar en cualquier momento del día. Sí, amiga. Corre. No, y ahorita que sí salió el sol, amiga, porque ya es que ha estado medio nublado y así. Así es. Es correcto. Pues bienvenidos todos a otra semana de Tertulias Gastronómicas. Les agradecemos por estar siempre acompañándonos, apoyando este precioso proyecto. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como Tertulias Gastronómicas el podcast. Tenemos Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y contenido adicional en Patreon, al cual pues hay que suscribirse. Hay que rankearnos también en Spotify y en todas las plataformas donde estamos ahí colgadas que se dedican a esto. Y pues ponerle ahí este manita arriba, corazoncitos, este ponernos algún comentario. Eso a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Así es. Así es. Y pues nada, amiga, vamos a entrar en materia con el pie derecho empezando el año. Con este segundo capítulo del año. Exactamente. Y ya por ahí vi que vas a hablar de algo muy, 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 este, muy interesante, muy importante, muy delicioso. Incluso en los primeros capítulos, ¿no? Hace un año que íbamos a tocar en algún momento y hoy se le tocó. Y hoy le tocó. Así es. Así es. Pues nada, amiga, como gorda en tobogán, tírate. Pues vamos, vamos. Bueno, el capítulo de hoy se titula Otli. ¿Qué diablos es eso? Así es. Y este, en realidad, el nombre completo, pues no cabía en el título, ¿no? Pero a mí se me ocurría ponerle justamente la savia de la diosa que, este, fue convertida en maguey. Entonces, el Otli en realidad es el pulque, lo que nosotros conocemos como pulque. Y bueno, es una bebida deliciosa, nutritiva, ¿no? Que contiene muchos atributos, muchas propiedades, bebida obviamente bajo moderación, ¿no? Por supuesto, siempre todo debe de ser con cierto recato para que no haya problemas. Así es. No, no preferida por muchos, pero sin embargo es un ingrediente del cual derivan otras cosas, ¿no? De eso estaremos hablando justamente. O sea, no solamente debe verse como bebida alcohólica y ya. No, nosotros lo ocupamos para muchísimas cosas. Como todo en México, ya sabes que siempre le damos la vuelta a todo. Fíjate que el pulque mex, este, porque yo así lo conozco por mi papá, mi papá siempre el pulque mex, el pulque mex, y entonces ya se le quedó y nosotros en la casa pues es pulque mex, ¿no? Este, ha sido hoy en día creo que recuperada o este, revalorada de alguna manera. Así es. Porque hace algunos años el pulque mex era considerado este, pues bebida de. Denigrante. Sí, este, para, para, pues nomás palbañiles, para trabajar. A punto de desaparecer. Y de hecho todavía hoy es difícil hoy encontrar lugares en lugares que no sean la Ciudad de México, ¿no? Sí, claro. O urbes muy grandes. Es muy difícil o fuera de los lugares de producción como ya típicos. Es muy difícil encontrarlo. Este, tienes como que meterte a pueblitos. Sí. Y estar preguntando incluso entre las casas. ¿Dónde? Si hay alguien que tiene por ahí un maguey que se raspó y que justamente tiene pulque, ¿no? Por fortuna se está recuperando. Es uno de los, de los ingredientes o de las bebidas en este caso, este, que, que están recuperándose y como dices tú, que le están dando un nuevo valor. Sí, claro. De hecho hasta ya mucha gente lo considera fifí. Ah, sí. Caro porque lo quieren vender muy caro. Este. Ya es un producto de, de un negocio, ¿no? Como negocio. Sí, exactamente. Inovado, ¿no? Nuevo. No, porque no, no lo es. Inovado, el giro. Exacto. Exacto. Nada más como que le dieron la vuelta y pues le dieron este valor añadido que no tenía antes y pues ahorita ya mucha gente lo toma, ¿no? Ahora, si tú quieres, podríamos abrir un episodio justo de eso, ¿no? En el que platiquemos ambas, ambas. Claro. Esta cuestión de la gentrificación, ¿no? También te digo eso. Ese es otro boletazo. De, de cómo ideas del pasado o ingredientes o técnicas o platillos, ¿no? O cocinas regionales, etcétera, se han, se han ido justamente como renovando, dándoles otra, otra cara. No diría otra oportunidad, ¿no? No, más bien es otra cara. Otra manera de presentarse y haciéndole ya un, un negocio en este caso. Entonces podríamos dejarlo si quieres en. Sí, porque yo tengo mucho que decir con respecto a eso. Así es. Pero si este, otra pregunta que te iba a hacer y que no sé si la vas a tocar después. ¿Ya se puede embotellar, amiga? ¿Ya lo lograron? Ya lo lograron. Porque duraron muy, porque ya no te pasa lo único para contárselo, pero el pulque duró muchos años en la búsqueda de poderlo comercializar fuera de México. Y no fue solo fuera de México, sino fuera del área donde normalmente se hacía, porque como es una bebida que está constantemente en. Fermentando. En, en, en proceso de fermentación, era muy complicado embotellarlo. Y dura muy poco. Exactamente. Y pues no le puedes meter así como que, este, mucho químico porque pues pierdes la esencia. Ya en las propiedades también. Exactamente. Entonces, sí, pero no voy a tocar, no voy a tocar eso. No, nada más era una duda que yo tenía si ya se había logrado o si todavía estaban en ese proceso. Sí, no, ya, ya se logró. Sí, y efectivamente durante mucho tiempo se estuvo intentando envasar, pero explotaban, por ejemplo, los envasos de vidrio y cosas así, ¿no? Sí, claro. Este, entonces, eh, ya se pudo y ya se comercializan en algunos lugares así. Entonces, ¿de qué se va a tratar el tema de hoy? Pues vamos a hablar justamente un recorrido histórico de lo que es el, el pulque. Es tanta su historia, este, los rituales que se asocian a él, eh, y todo lo, todo el origen y todo lo que ha ido evolucionando en su conocimiento, que de ahí derivan incluso otros episodios, ¿no? Claro. El de hoy, eh, ahí sí me quedo corta. Es como contexto. Vamos a hablar casi, casi de lo que es el pasado. O sea, vamos a hablar y específicamente lo que es la época prehispánica. Y ahí también, ¿no? La época prehispánica de los mexicas. Entonces, este, sí, ¿no? Es muy amplio el, el, el tema. El universo. Y hay como que irlo dividiendo para poderlo, poderlo tocar y tampoco como que retacar en un solo capítulo. No, nunca hacemos eso. Siempre los dejamos como para otros episodios. Como abrir otras puertas y que ustedes vayan escuchando de todo un poquito, ¿no? Sí, claro. Deberíamos de hacer uno y yo creo que lo voy a notar como de, de los mitos que hay alrededor de ciertas comidas, ¿no? El pulque tiene un mito también que mucha gente. Tiene muchos. Tiene muchos. Pero hay uno que es como muy, muy generalizado. Ah, un tabú. Sí, es todo un tabú, ¿no? Y de hecho mucha gente por eso no lo tomaba. Así es. Pero ya hablaremos de eso en otro episodio. Ah, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces de nuevo cuenta nos encontramos en el México prehispánico y esta vez nos vamos a echar una tertulia justamente de esta bebida que hoy es considerada también como icónica de México, ¿no? Claro, por supuesto. Y como dices tú, mucha gente que nos visita, este, uno de los puntos obligados o de los curiosos, lo que quieren justamente probar es en estos lugares en donde ya se vende el pulque, este, con ciertos toques innovadores, pues visitarlos precisamente para probarlo y llevarse el tema de a qué sabe, qué consistencia tiene, incluso en ya en cocteloría, en mixología, en otras presentaciones, probarlo. Que se lleven una idea de lo que es o de lo que fue. Bien, entonces quiero decirles que los magueyes pulqueros, porque aquí voy a hacer un paréntesis y sí les voy a decir, viene un capítulo en donde voy a hablar del maguey. Entonces del maguey no me voy a... No te vas a meter mucho ahí. No voy a meterle mucho porque le voy a dejar espacio y el maguey va a abrir otras puertas también de, de, de platicar después. Pero consideré importante que como buen inicio del año. Claro, por supuesto. Tenemos que hablar ya de una bebida alcohólica, ¿no? Porque no hemos... Espirituosa. No hemos hablado mucho acerca de ellas y si hay mucha, mucho que tenemos mucho que conocer, ¿no? También como parte de este bagaje cultural que nosotros poseemos como cultura mexicana. Entonces los magueyes pulqueros, que es lo poquito que les voy a dar de, del tema del maguey, llegan, este, a medir más o menos desde uno, algunos, ¿eh? 1.82 metros o hasta más. Y en su diámetro pueden un metro o más, ¿no? No, yo he visto unas cosas tremendas. Existen muchos magueyes pulqueros o de los que se extrae el aguamiel para hacer el pulque y normalmente, depende de la especie, tarda entre 8 años y 15 años en madurar. Eso es algo muy importante porque si un, un maguey se raspa antes, la calidad del pulque no va a ser la misma y aparte vas a matar una planta antes de tiempo. Este, si es oportuno decir que cuando se extrae el aguamiel, eh, la, la planta te está regalando lo último que tiene para, para, para dar, ¿no? El maguey es una planta maravillosa, ya lo hablaremos después, no en esta ocasión, pero justamente con eso quiero, quiero abrir, ¿no? Cuando llega el momento de su madurez, depende la especie, depende dónde está plantada, ¿no? La, la planta va en sus, en su corazón, en su centro, sacar una especie como de yemita. Antes de que eso suceda, pues el maestro tlachiquero, en este caso, o el, el que conoce de los magueyes, lo observa y va a tener que, que tomar una decisión muy importante ahí, porque puede derivarse en el uso y, y en la producción de varias cosas a partir de ese momento. Ajá. Una de esas decisiones es castrarlo, ¿no? Mucha gente lo llama o caparlo. Ajá. Y este, y eso significa quitarle esa yema. Ajá. Entonces, al momento de quitar la yema, él utiliza una especie de herramienta que parece una palita, una cuchara, ¿no? Es concava, pero con eso raspa las paredes, ya una vez quitando el, el, el corazón, y se crea como por dentro una vasija. Ajá. Eh, obviamente hay, pues, poros, hay, de que conducen toda esa savia que contienen las pencas y que va a comenzar como a llorar o a bajar. Se le llama llorar. Ajá. Justamente, y va a empezar a, 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 como a caerse dentro de esa fase. Como si estuviera, como si fuera una especie de, ¿cómo decirlo sin, sin, para que se entienda un poquito mejor? Como un decantador, hagan de cuenta, y, y va a empezar como a gotear, y en ese, en esa vasija que dice mi amiga, es donde se va a empezar a llenar. Es natural. De forma natural con las lágrimas. Sí, o sea, no se imaginen que adentro hay un recipiente. No. Que un humano trabajó, no. No, solito se, es algo, una formación natural que tiene la planta. Así es, como un, como un hueco, ¿no? Ajá. Un hueco. Sí. Esto que le quitan al maguey, se conoce como meyolote, ¿sale? El centro. Ajá. La acción se conoce como capar, insisto, y este, este huyo que queda a manera de tina va a ir recolectando esa savia que va a ir cayendo, que para ellos, porque la savia es biológicamente hablando, ¿sale? Pero que para ellos, desde la época prehispánica, en Nahuatl se conocía como neutli, ¿sale? Lo que cae es el aguamiel, lo que nosotros conocemos como aguamiel. Ajá. El aguamiel, este, tiene un sabor dulcecito, poco viscoso, es de color blanquisco, a veces como transparente, con algunas partículas, ¿no? Que quedan del raspado, se puede filtrar, se puede colar, para que no caigan muchas, pero prácticamente, desde el momento en que está cayendo, se comienza a fermentar. Porque tiene azúcar, ¿no? Sí, tiene azúcar, y de ahí, esa es justamente la problemática a la que se enfrentaban con esta cuestión de quererlo envasar, ¿no? Porque prácticamente, desde que se raspa, comienza su proceso de fermentación, o sea, fermentar, su, su significado etimológico significa echar a perder, y la fermentación es eso, ¿no? Comienza a degradarse, en teoría, un producto, pero degradarse, digamos, químicamente, comienza a transformarse, comienza a echarse a perder para cambiar químicamente en otra cosa, pero no significa que en este proceso de fermentación todo nos vaya a hacer daño, ¿no? Hay muchas cosas que se fermentan y que nosotros consumimos y que incluso en ese proceso de fermentación, este, modifican aromas, obviamente las moléculas, y se van haciendo mucho más sabrosos. O sea, está el vino. O más complejos, exactamente. El vino, el tepache, o sea, pues muchas, muchas quesos, este, ¿no? Exacto. Carnes, hay muchas cosas. Pan. Sí, sí, sí. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, incluso salsas, como la salsa soya o el mismo tofu, pero ese es otro tema que podríamos también tocar acerca de las fermentaciones, en el tema de cómo aplica para la gastronomía. Bueno, entonces eso lo tocaremos en otro capítulo. Ahora, el neutri es recogido con otra herramienta, que también es muy mexicana, que es una especie de calabaza alargada, hueca, que tiene un proceso, por supuesto, para secar la entierra y tal. Con ella, el maestro tlachiquero, este, succiona lo que es el aguamiel, y de ahí la va a vaciar a otro, a otro contenedor que suele tener, este, una especie como de piel, de animal, de toro, que antes, bueno, era eso y estaba como para darle estructura, era como una especie como de cubeta, cubo de madera. Ajá. Ahora ya hay muchas, muchas, este, materiales. Hasta de plástico los he visto, sí. Exactamente, entonces ya eso ya no se cumple. Sin embargo, si la calabaza, no, si esta pariente de calabaza se sigue ocupando, y se conoce como acocote. Ajá. Y en nahuatl se le llamaba acocotli. Ajá. ¿Sale? Ahora, aquí entra el, justo el trabajo del maestro tlachiquero, que como hablamos también en el episodio de la barbacoa, los oficios son muy importantes porque se van transmitiendo de generación en generación, y son saberes que se han ido adquiriendo a través, de verdad, de mucho tiempo, mucho tiempo. Estamos hablando de la época prehispánica, échale. Ajá. Nomás haga usted cuentas. Ah, sí, estamos hablando más o menos de, del dos mil quinientos, este, o sea, en todos estos saberes prehispánicos, hablando de la época del preclásico, inicia más o menos dos mil quinientos antes de Cristo. Ajá. ¿Sale? Muchos saberes inician antes, porque el hecho, o sea, no el hecho de hacer pulque, pero por ejemplo, el conocimiento de, de la planta maravillosa alma gay, y algunos de sus usos, comienzan a adquirirse desde el doce mil antes de Cristo. Fíjate. Entonces, todavía antes de la, de la época prehispánica. Ajá. Y finalmente, todos estos saberes se van a ir transmitiendo, transmitiendo oralmente, y también prácticamente, ¿no? Porque el, el papá, el abuelo, va enseñando a los hijos, y los hijos a su vez, cuando crecen, van replicando. Entonces, es algo maravilloso, porque es cultura, es, es algo vivo. Ajá. Y si no se documenta, si no se protege, si no se valora, si no se fomenta, que continúe haciéndose. Se va a perder. Se pierde, ¿no? Y se pierden los oficios, pero con ellos también se mueren estos saberes. Claro. Y con eso se han muerto muchas cosas, desde incluso la sapiencia de, de los usos medicinales de muchas plantas, ¿no? De la medicina tradicional, claro. O la cuestión de si es o no comestible una planta, un animal, un hongo, la tierra, lo que sea, ¿no? Sí. Recetas o técnicas también se han perdido. Exactamente, ¿no? Sí, es muy importante, pues, el, el documentar, el poner atención cuando nuestros padres, nuestros abuelos nos, nos hablan de algo, no solamente tratar de recorrer lo que nos dicen, sino de alguna manera documentarlo, grabarlo, escribirlo, dejarlo por escrito para que continúe ese legado, ¿no? Bien. Entonces, regresando. El maestro Tlachiquero, aparte de saber en qué momento tiene que capar el, el maguey, y qué maguey, ¿no? Ajá. ¿No? Él, él, este, tiene que saber el cómo y qué herramientas usar, cómo saber usarlas, por supuesto, y él empieza a notar, depende el maguey, ¿no? Depende los días, tiene mucho que ver también, depende de dónde se encuentre ubicado, el tamaño del maguey también, él decide si tiene que raspar dos veces al día, una vez al día, porque el maguey es una cosa maravillosa, porque puede producir entre tres o cuatro litros diarios de aguamil. Sí. Diario. Sí, 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 sí. Por espacio de hasta seis meses, depende de la especie. Entonces, seis meses el maestro Tlachiquero va a tener pulque para. Aventar para. Para producir. Sí. De un solo maguey. Exacto. Siempre y cuando le haya dado el tiempo. Sí. Claro. De que creciera, ¿no? Entonces, imagínense que este maguey tuvo que pasar quince años, crecer, ¿no? Estamos hablando de que a lo mejor el maestro Tlachiquero vio nacer ese maguey, este, con su padre o su abuelo. De hecho, ¿no? De hecho, parte de la, de la cultura que envuelve a lo que es el, el pulquemex, este, nosotros lo vemos aquí, por ejemplo, en la zona de Bolle, que es una zona pulquera y que es una zona de barbacoa, que ya se los platicamos en el episodio pasado. Así es. Y hablamos de, de la crónica de una barbacoa. Y entonces tú puedes ver las hectáreas que tienen ellos, este, de maguey, pero esas hectáreas nos contaban, porque nosotros tuvimos oportunidad de ir a verlas y demás hace algún tiempo, este, nos contaban que esa tierra, pues, era de su tatara, tatara, tatarabuelo. Y que los magueyes que tienen ahí, que sepan, claro. Y los magueyes que tienen ahí son de segunda o de tercera generación. De muchas generaciones. Que los plantaron sus abuelos o tatarabuelos y que son los hijos de esos mismos magueyes. Y ellos te saben decir, todos esos que están allá no los podemos tocar ahorita. Así es. Porque están ahí, este, preparándose para cuando ya tengan su edad apropiada. Así que puede ser para sus hijos o sus nietos. Exactamente. ¿No? Y todos estos que ves, toda esta hectárea que ves aquí, son los que ahorita van a empezar a producir, este, aguamiel. ¿No? Y otra cosa importante que deben de saber es que también el aguamiel no la echamos así. También es una bebida que antes de convertirse en pulque, ya no la echamos. Sí. Claro que sí. De hecho. Y es una cosa deliciosa también, riquísima. De hecho, no sé, amiga, si allá en Michoacán se acostumbré, tuve, este, pues, afortunada o desafortunadamente que aprender a la mala, alguno de los usos del aguamiel, ¿no? Con un ser muy querido cercano. Y, y por ejemplo, esta persona lo utilizó para nutrirse. Porque llegó un momento en el que su anemia no le permitía, este, poder de alguna manera renovar hemoglobina y fuerzas, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que le recetaron, incluso un nutriólogo, fue, consigue aguamiel y consigue, en su caso, pulque, pero mejor aguamiel, porque es lo más nutritivo que puede haber. Y eso, eso mantuvo a esta persona, ¿no? De hecho, a los niños se los da. Hasta que lograron ya realizar su curación por medio de operación y todo. Pero, sí, es, finalmente, el aguamiel también es, es visto como un premio, ¿no? Como un dulce, como, como un, este, regalito que le das justamente a un niño que le sabe dulcecito, ¿no? Y como mencionas, o sea, se, se, se tiende a dar. También es nutritivo. Por las mañanas, este, antes de desayunar, o sea, o así, un, un shotcito. Sí. Porque es muy bueno para el crecimiento de los niños. Tiene muchas proteínas. Claro, es cierto. Así es, así es. Bueno, entonces, continuemos, vamos a, a platicar. Entonces, el maestro tlachiquero, ya una vez que raspa el maguey y se da cuenta de, pues, la cantidad más o menos que él le va a dar, ajá, más o menos entiende que le va a dar, pues, él decide si lo va a raspar dos veces al día o más. Este, y sí es importante que lo raspe, porque si no lo raspa, se tapa. Ajá. Porque como tiene mucho azúcar, se va tapando, ¿no? Y acuérdense que el maguey es fibroso. Ajá. Entonces, por eso se le llama tlachiquero, porque en náhuatl la palabra es tlachiquilistli. Acuérdense que me cuesta trabajo luego leer. Tlachiquilistli. Ajá. Tlachiquilistli. Ajá. Tlachiquilistli. Ajá. De ahí, de ahí justamente proviene, ¿no? El maestro raspador. Así es. Y bueno, este raspador, que ya les decía, es una pala, que suele ser pequeña, que siempre lleva con él al campo para poder hacer este, esta acción. Ajá. ¿Sí? Y este, una vez que ya tienen en este recipiente recogido, ya después de la cocote y de haberlo vaciado este recipiente, antes se hacía con mulitas. Ajá. O con este, con burros, pero también había antiguos mexicanos que con un, un mecapal, ¿no? Que es una especie como de cinturón, pero que se coloca aquí en la frente. Tejido muy bonito. Muy bonito. Exactamente. Se colocaba atrás para poderlo cargar. Sí. Y llevarlo. Y con la fuerza de la cabeza. Y llevarlo justo a un área que es donde se fermenta, donde lo van a, como proteger del interperie. Ajá. Que se llama el tinacal, ¿no? Esas son cubas de fermentación y bueno, ahí continúa ya la fermentación del pulque, pero este, a partir ya de, de unas horas puede comenzar a vender justamente el pulque, ¿no? Hasta 24 horas después, 36 horas, 72, así. Pero al paso de los días, pues este producto sigue fermentándose y va a llegar un momento en que se convierte en vinagre y que ya no, ya. No sirva. Sí, ya comienza a generar incluso organismos patógenos, ¿no? Entonces, este, en este sentido, el pulque también tiene esta otra sapiencia del maestro tlachiquero en el campo, porque una vez que está en el recipiente, en algún momento él también tiene que cuidar donde cae el aguamiel. Después de rasparlo y obtener el jugo o el aguamiel, lo que hace es tapar con piedras y con las mismas pencas el hoyo que se hizo para poderlo proteger del intemperie. ¿Por qué? Porque pues puede caer lluvia o puede caer, si sopla el aire, pues puede caer tierra, pueden caer piedras pequeñas o incluso fauna nociva, que también pues es llamada por el mismo sabor o los olores que desprende. Claro, sobre todo. Mosquitas, mosquitos. Exactamente. Que son las que luego ayudan con esta cuestión de la fermentación, ¿no? Sí, también es parte de. Entonces, este, las especies principales de magueyes que se ocupan para extraer pulque en México son el agave atrovirens, agave salmiana, agave americana y el agave mapizaga. No son los únicos, pero son este, digamos los que más conocen. Los más importantes, ajá. Y los más estudiados. Pero existen también, por supuesto, otras para lograr diferentes tipos de aguardientes que son emblemáticos para México y que, por supuesto, no hablaré en este capítulo. Estarán reservados para otros capítulos, ¿sale? Después, y aquí, este, aquí es donde vamos a iniciar justamente con irnos ya hacia atrás. O sea, esto es lo, este es el trabajo básico que es muy arduo que realiza un maestro pulquero en el campo. Ya después ahí sucede la, pues, si lo va a embotallar, si lo va a vender en su bolsita o en su jícara, si lo van a llevar a una pulquería. O si él tiene pulquería, porque también. Comercialización, ¿no? Etcétera. Entonces, ahora, les voy a platicar cómo concebía el hombre mesoamericano, en este caso el mexica, cómo se originó justamente esta historia, ¿no? Del pulque. Al igual que el maíz, el pulque es una, proviene de una planta que es sagrada, ¿no? El maíz, acuérdense que hablamos en el capítulo Los dioses del maíz, que tenía asociada a esta planta diferentes deidades. Depende si estaba joven, si estaba tierno, si era una mazorca, ¿no? Este, tenía su deidad femenina o masculina en esa asociación de las flores, ¿no? Y sus rituales y sus momentos en los que se sacrificaban también personas, etcétera. Ajá. En el caso del maguey pasaba lo mismo. Claro. El, el, el maguey es una planta que se ocupa completa, completa. Ya hablaremos en su momento de, de qué tan completa, ¿no? No voy a tocar entonces eso, pero sí quiero decirles que al ser una, una planta que nos ha dado tanto o que nos dio tanto en esa concepción del mundo antiguo, la consideraron por eso como una, una planta madre, ¿no? Una planta que justamente va a tener esos dioses asociados y no uno. Varios. Se dice que hasta cuatrocientos, ¿no? Fíjate. Entonces, cuatrocientos uno contando ya a Mayahuel, ¿no? Que era justamente la, la que alimentaba a los otros conejos que se les decía. Entonces, cuenta la leyenda que después de creado el hombre, ya la contamos, ¿no? La leyenda de cómo se crea el hombre. Sí. Y si no lo ha escuchado, póngale pausa, vaya y escucha aquel y regrese. Ajá. Ese, ese fue sobre el maíz también, si no mal recuerdo, la tortilla, ¿no? Con eso iniciamos el Tlaxcali. Sí, con el Tlaxcali. En el episodio de Tlaxcali para que vaya a verlo. Bueno, después de que se crea el hombre y que se le entrega el maíz. Ajá. Pues, los dioses ya andan felices ahí en, en su, en su mundo, en su espacio, pero un día platican y dicen, algo le falta al hombre. O sea, es un hombre que sí, ya nos alaba y todo, pero le falta algo, le falta una chispa, no sé, algo que lo alegre. Que ande borrachón, claro, por supuesto. Algo que lo alegre. Ajá. Y cuando hablan Quetzalcóatl, él, como que se le mete el gusano, ya ves que él era. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era el, el, el. El de las ideas. ¿Cómo se llama? Era, no, pero era el este, el ajonjolí de todos los moles. Así es. Entonces. O sea, así de, siempre metiendo su cucharota. Así. Él queriendo ayudar siempre a los hombres, como decía Marce, ¿no? Sí. Era el buena onda, el dios que. Por eso tanto lo. El dios hippie que todo entregaba. Por eso tanto lo querían, o tanto se le tiene considerado como tan importante, sí. Así es. Entonces, cuando sucede eso, Quetzalcóatl decide, yo tengo que buscar la manera de entregar ese vino a los hombres. Tengo que buscar un licor que los haga, este, estar alegres. Ajá. Y al mismo tiempo esa alegría la demuestre hacia los dioses. Nos bailen y nos alaben. ¿No? Fíjate cómo se asocia el vino a eso. Sí, claro. Y entonces, este, lo que haces comienza como a, a pensar que, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿No? Y se le ocurre entonces, ah, ya sé, voy a visitar, voy a visitar. Voy a visitar. Voy a visitar. Voy a visitar a una diosa virgen llamada Mayagüel, este, y la voy a invitar a la tierra para que observemos. Entonces él, él viaja. ¿Y por qué huevo virgen? Ah, pues así era la historia. O sea que si Mayagüel andaba ya de, de prosti ya no le iba a invitar. Ya no le iba a funcionar. No, porque yo creo que se asocia justamente con esta cuestión de, del sacrificio, de la vida, de la fertilidad, de este, de la feminidad, ¿no? Sí, sí, eso sí lo entiendo. No, sí. Pero. Pero puntualizas mucho así. Una diosa virgen. Porque tenía mucho más valor en ese momento, en esa concepción. Sí, para ellos. Porque incluso ella vivía con su abuela, que era otra diosa. Ajá. Y la abuela la cuidaba. Sí, claro. Porque era virgen. Que no la vayan. Que no la vayan. Exactamente. Que no le vayan a destapar el hoyo, amiga. Bueno, ahí te va. Mayagüel, sus raíces en, en náhuatl, ma viene de metl. Metl significa, este, maguey. Y Yahüel significa hilera. Entonces Mayagüel significa la hilera de magueyes. Sí. En su iconografía, tú la ves, es un cuerpo de una mujer que a veces tiene dos pechos o más. La ves desnuda porque ella da de beber, ¿no? A los. En los pechos, con los pechos digo. Exactamente, ¿no? Se entiende como que da de beber a los demás dioses. Se encuentra en el corazón, a veces, muchas veces sentada sobre un maguey, pero se ve, se observa atrás las pencas de maguey. Ajá. ¿No? Y muchas veces elementos en sus manos también te hacen entender que tiene esa deidad es del maguey porque trae fibras de maguey, o trae púas de maguey, o trae este, por ejemplo, vasijas, que se entienden que a lo mejor son como de pulque, ¿sí? Se asocian. Ajá. Entonces, él visita Mayagüel y cuando llega, las dos diosas están dormidas, bueno, ellas y otras, ¿no? Porque es como, se entiende que es un lugar en donde había muchas diosas. Ok. Estaba la abuela con todas las diosas, entre ellas su nieta. Ajá. Que era Mayagüel. Y entonces, este, pues dice, ay, pues están dormidas. La abuela se llamaba Tzitzimitl. Ajá. Ahora, cuando él las encuentra dormidas, pues lo que hace es va y despierta Mayagüel, oye, este, párate, vámonos. Sí, párate, vámonos, vámonos, te voy a llevar a la tierra con los hombres, este, porque, pues, necesito de tu ayuda. Ajá. Y entonces Mayagüel, como es Quetzalcóatl, no puede decir que no. No. Y le dice, sí, vamos. Y entonces se sube a su espalda. Y se la lleva. Y se la lleva, ¿no? Abajo. Ajá. Se entiende que va como hacia abajo. Ajá. Y llega a la tierra de los hombres. Ok. Y entonces. ¿Cómo no han hecho una serie animada de todas esas historias? Sí, qué bonito, ¿no? Bueno, es que a lo mejor sería también muy sanguinario, amiga. No, o sea, pero, pero sacas como eso, ¿no? O sea, o lo medio maquillas, o como que no lo pones mucho. No. O lo das a entender, pero no lo. Y luego sacrificaban ya, ¿no? Sí, así, o sea, cinco minutos más tarde y allá el sacrificadero, ¿no? No, o sea, pero no puntualizas eso, ¿no? Pero todas estas historias de la creación y de la, de la cosmogonía de nuestros antepasados, así como tenemos nosotros historias de Odín y de Hércules. Claro, también son sanguinarias. Por supuesto, pero hemos visto las películas, series animadas y este, y en live action, ¿no? Pero, por ejemplo, en México tendríamos que. Ah, sí, eso deberíamos. Sería padrísimo que hubiera una serie, pero serie, para que pudieras tocar como hasta todo este mega universo. Pues claro que los hay, digo, no se les llama superhéroes, pero sí tenían poderes y hacían muchas cosas y. O sea, que en ese entonces eran como milagros. Tarea para diseñadores de videojuegos. Exacto. Tarea para diseñadores de libros. Sí, para crear todo un universo que sí existe, porque sí lo hay, con todas estas historias fantásticas tan maravillosas. Exactamente. Bueno, entonces. Pues Mayahuel, sin haber sido obligada, se sube al lomo. Que conste que nadie la obligó. Ella quiso ir. Se sube al lomo del dios del viento. Ajá. Y viajan, ¿no? Volando a lo que es la tierra de los hombres. Y bueno, ya estando ahí, para poder observarlos sin que lo notaran, ellos se convierten en un árbol con dos distintas ramas. Y se entiende que son dos distintas ramas, porque son dos distintos seres. Ajá. Eh, una rama va a ser como de sauce, que en nahuatl se llama quetzaluelot, quetzaluelchotl, no. Quetzaluelchotl, que representa a quetzalcóatl, ¿no? Ya se riente, amiga. Sí, amiga. Son para estos de mira cómo me quedo con el nahuatl, ¿no? Y este, la rama en donde, de la que se va a convertir la, la diosa virgen, va a ser una rama que va a florear mucho, ¿no? Este árbol florado se va a llamar xochicuahuicl, ¿va? Entonces, mientras ellos están observando a los hombres, la abuela se despierta, la abuela de Mayagüel. Ajá. Y ¿dónde me dejaron a mi nieta? ¿Dónde está mi nieta? Ajá. Y entonces se pone toda loca y manda a llamar a las demás diosas, ¿dónde está Mayagüel, ¿no? Y le dicen, no te preocupes, abuela, vamos a buscarla. Ajá. Y lo primero que se les ocurre es bajo a la tierra. Ajá. Y entonces bajan todas a la tierra o viajan todos, si lo quieren ver ahí, viajan, se transportan, como le quieran llamar. Ajá. Y empiezan a buscarla, ¿no? Están como, como volando, como buscando y encuentran ese árbol. Ajá. Acto seguido, pues, les llama la atención porque es un árbol con dos piezas diferentes. Ajá. Acto seguido, se rompe el árbol. Ajá. Y entonces le mandan llamar a la abuela, abuela, aquí está, aquí está, ¿no? Ajá. Ajá. Y la señala el árbol. Un, dos, tres, por mi prima Mayagüel. La rama floreada. Ajá. Exactamente. Y lo que hace la mendiga, abuela, es, pues, nos las vamos a comer. Por, como castigo. Ok. De haberse ido. Ajá. Sin permiso. Y entonces, parten la, la rama a la abuela. Ajá. Y se las entrega a todas las diosas que la encontraron, que la ayudaron a encontrarla. Ajá. Ajá. No, por favor. Por favor. Y aquí hemos sacado varias ideas así de los castigos, ¿no? Que decimos, no, son leyendas, no vayas a hacer lo mismo. Bueno, y entonces, Quetzalcóatl, acto seguido y que ya después ellas se van. Trinche Quetzalcóatl, mira todo lo que ocasionó. Se vuelve a transformar en Quetzalcóatl, ¿no? Ajá. Y recoge los huesitos. Y entonces, pues, sí, no la puede dejar así. Y entonces, agarra los huesos, los junta de la diosa, y lo que hace es enterrarlos. Y despuesito, nace de ahí un magui. Ok. Entonces, se entiende que Mayahuel se sacrificó con otro dios para poder brindar un regalo hermosísimo a los hombres. Ajá. Y cumple, ¿no? Porque este, justamente Quetzalcóatl era lo que quería hacer. Ajá. O sea, ya lo hizo a propósito. Yo creo que sí. Sabía lo que iba a pasar. Yo creo que sí. Hijo de su trinche. Y yo creo que Mayahuel también, porque sabía cuál era la. Sí, pero eso no se hace, ¿no? Se habla primero. No, pero si te pones a ver fría y calculamente, ¿qué hizo en el caso de la religión católica? Jesucristo. Jesucristo. Sí, también. Pero él fue solito, amiga, no inmiscurió a nadie más. Bueno, pero él habló con el dios y le dijo, sacrificame a mí, ya con eso salvamos a todos. Claro, fue su decisión. Bueno, probablemente, aunque no lo diga a lo mejor, probablemente. Ella ya sabe. Cabe ahí en que, pues, Quetzalcóatl es a ser un dios mayor. Le dijo, oye, pues, vente, vamos a ver cómo le damos el licor a los hombres. Ajá. Y ya en eso iba implícito el tema del sacrificio. Exactamente. Yo creo que por eso era una diosa virgen. Sí, claro. Era lo que quería terminar. Ok. ¿No? Bueno, entonces, nace el maguey. Nace el maguey al cual el hombre prehispánico va a llamar metli, en náhuatl. Y entonces, este, metli desde, perdón, mayahuel desde entonces va a estar asociada con la fertilidad, la fecundidad, la luna, el sacrificio, porque para poder sacar pulque, tú tienes que matar el maguey. O sea, lo tienes que capar. Y llora, como dices tú. Y después se muere. Acto seguido se muere después de varios meses de darte todo lo que tenía que darte de sus entraños. Y en temas de fertilidad lo podemos ver porque pareciera como un útero, ¿no? O sea, como un útero que va a dar vida de alguna manera. Una básica. Claro, exactamente. Una básica. Y también porque estaba asociada esta cuestión de la nutrición, ¿no? Que habíamos hablado. Entonces, también está asociada al inframundo y también está asociada a la lluvia, ¿no? Todas esas acepciones tiene justamente mayahuel. Para el investigador Alfredo López Osteen, que es una eminencia en México en temas de investigación de todo esto, que ha publicado muchísimo en temas mesoamericanos, lo asocia como una bebida fría que nutre el cuerpo y que lo dota de energía. Y por lo tanto, otro investigador súper importante para México, que es Enrique Vela, que él, por ejemplo, ahorita lleva de la mano la coordinación de la revista Arqueología Mexicana, la cual es un referente y yo lo utilizo muchísimo para casi todo. Muy buenas revistas, lo malo es que están recaras, pero sí están, vale la pena. No, vale la pena. Diriche, de hecho yo te diría es barato a comparación de lo que muchos libros cuestan y que no contienen la misma información. Sí, no, sí están muy buenas, pero sí es cierto que sí están un poquito. O sea, sí junta, es el coordinador, pero junta a muchos investigadores y a muchas instituciones, incluso educativas, que suman con estos saberes que nos comparten. Y yo insisto, por muy módica cantidad, ¿no? Tiene un público muy grande extranjero. O sea, es tan importante esta revista para México y sí creo que lo aplaudo, lo aplaudo de verdad, que haya un área que se siga desarrollando para podernos compartir todos estos orígenes para entender lo que somos hoy. Yo creo que siga luchando, porque como van las cosas, se va a convertir eso en una reliquia así. Van contra viento y marea. Así es, pero bueno. Entonces, él comparte, Enrique Vela, que probablemente por eso la gente mayor lo bebía desde la época prehispánica, porque eran los únicos que podían. Bueno, hay ciertas fiestas donde se permitían a otros. Ahorita les voy a platicar algunas, ¿no? Pero son las excepciones. Y normalmente a quien sí se le daba el derecho de poderlo beber sin embriagarse era la gente mayor. De ahí que se suponga que justamente era una especie de bebida alimento que nutría y que dotaba de energía a aquellos que ya no la tenían, ¿no? O que la habían perdido por algo. También los guerreros la van a tomar en algún momento. Ajá. Así es. Entonces, no solo a Mayahuel, ya contándole la historia, va a ser asociada al Maguej, que es, digamos, la diosa principal, porque de ella va a manar el pulque. Bueno, el agua a miel que se convierte en pulque. De ahí van a salir otros dioses que se asocian, ¿sale? Y ahorita les voy a platicar de varios. Por ejemplo, entre las deidades principales de estos derivados está Ometoshkli. Ometoshkli significa dos conejos, ¿sale? Y dos conejos es la deidad principal del pulque. Él también se asocia con el... es el santo patrono del juego, de los cantores y de los danzantes. Y ahora lo entendemos después de la leyenda que les acabo de platicar, ¿sale? Y entonces, este, así como existe Ometoshkli y que también, obviamente, es parte de rituales, están otros dioses que son sus hermanos y que son asociados a este vino. Como refiere Fray Bernardino de Sahagún, son uno, dos, tres, cuatro principales. Uno se llama Tlilhoa, que también es llamado el dueño de la tinta negra. Otro se llama Papastaksocaca. Ok, salud. A veces lo resumen como Papatza, Papatza, no, Papastak, Papastak, y en algunos otros momentos lo encuentras como Tsocaca. Perdón por la dislexia. Sí, lo siento, lo siento, me cuesta mucho abajo, pero insisto, ojalá algún día pueda dominar esto porque me fascina. Él, por ejemplo, es conocido como el de Gendejas Blancas o el Ablandado que está en la mugre. Bueno, cuesta la leyenda en la de los soles también, que este dios fue el que avienta a la luna un conejo, ¿no? Para evitar que compita con la luz que irradia el sol. Y desde entonces le deja la marca. Entonces, fíjate, es también un dios importante. Otro es Cuautlapanqui y otro es Tepoztécatl. De hecho, hay por ahí un adoratorio de él en el Tepoztéco. Ellos inventan, ellos su principal, este, digamos, como cosa que se les aplaude, reconoce por los hombres. Ellos están asociados con la invención del pulque, de entender cómo se hacía el pulque, ¿sale? Ajá. Que lo van a realizar por primera vez en un monte mítico que va a ser Chichinau... 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 Ya. Bueno, en un monte. Vas a tener... Sagrado. Oye, vas a tener que hacer... Sacar todas mis equivocaciones y hacer un TikTok, amiga. Sí, amiga, sí lo voy a hacer, ¿por qué? Porque no manches. Sí está como para examen final de náhuatl, ¿no? O intermedio, por lo menos. Sí. Bueno, otras deidades asociadas al pulque son, por ejemplo, Tezcatzongcatl, que significa el de la cabellera de espejos, porque los espejos están asociados también a la luna. Tlatecayohua, que está relacionado al dios Tezcatlipoca, asociado al alboroto y a la estridencia de los borrachos. Ah, fíjate nada más. Yautécatl es otro dios, otro es Alcolhoa, otra es Izquitecatl, otra es Totoltecatl, o significa el que proviene de Totolan. Y este, por ejemplo, es uno de los tres dioses que se ocupan para sacrificio en el momento que se da para el pulque en el recinto de Tenochtitlán. Todo ocupaba sacrificio, ¿verdad, amiga? Sí, casi todo, sí, sí, sí. Porque acuérdate que era una manera de dar, ¿no? Sí, de regresar más bien. Sí, de regresar. Ajá. Ajá. Este, entonces, Taltecayohua, ese es otro, Chimalpanécatl, otro, Colhuatzíncatl, otro. Y así hay una lista, ¿no? O sea, los vas encontrando. Les digo que se llamaban los 400 conejos. Entonces, no voy a hablar de los 400. No, pues aquí se nos acaba la hora. Pero bueno, uno de los también más importantes, aparte de Hometochtli y de Mayahuel, es Patécatl. Este Patécatl era llamado el dios de Patlán, porque venía de allá, entonces por eso se llamaba Patécatl. Y Patécatl, o Patlán, era considerado el lugar donde surgió la medicina en el mundo prehispánico. Ok. Y también con eso se le llamó a la raíz que activaba la fermentación del pulque. Porque hay una raíz que se agrega al aguamiel cuando se está fermentando, o que agregaban en esa época prehispánica, que ayudaba a que te embriagaras todavía más ponche. ¿Sale? Le subía los grados de alcohol. Pues no sé si de alcohol, pero sí de que te sintieras ahí todo. O alucinabas, no sé a ver qué. Esta raíz se le llama Ocpactli, que en muchos momentos puedes encontrarlo documentado como Cuapactli, como Tlapactli. Y ahorita les voy a platicar qué significa cada una. Ok. ¿Sale? Entonces Ocpactli en español se le llamaba la raíz del diablo. Ok. ¿Sale? O el aderezo del vino. Nada más para que se imaginen. No, ya con lo de la raíz del diablo ya me diste a entender muchas cosas. Oye, cuando la llamaban Ocpactli significa medicina del monte. Ajá. ¿Sale? Y cuando la llamaban Tlalpatli significa medicina chica. Oye, amiga, espera, 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 espera. ¿Dices la raíz del diablo? Ya le salió el muñequito, ¿eh? Usted está de testigo que nos va a traer tamales. Me va a tocar hacer tamales. Y yo creo que los voy a enseñar aquí en un episodio para que vean que sí cumplí. Ajá, sí, exacto, exacto. Sí, en la semana de febrero, a ver si los puedo hacer, o una semanita después, pues se los traigo aquí a mi amiga. Uy, los voy a traer por onda. Sí, por pinche. Siempre me sale, siempre me sale en la rosca. Acuérdate que son bendiciones, amiga. Sí, amiga, yo te entiendo. Sí, cómo no, como a ti no te salió, pues qué más te queda decir, ¿verdad? Bueno, pero cuéntame, cuéntame. Estoy a preguntar, ¿cómo significa raíz del diablo si la traducción, cómo puede ser así? No, no, pero el diablo no era una concepción en el México prehispánico. Estaba diciendo en español, en español, ¿cómo le decían los españoles? Ok, ok. Los españoles le decían la raíz del diablo, por cómo veían que se ponían si se embriagaban con eso. Ah, ok, ok. ¿Sale? ¿Cómo? Pues si el diablo no existía. O ellos también, los españoles le decían aderezo del vino. Ah, ok. Es el aderezo del vino. Ahora ya, como significado en náhuatl, era medicina chica, medicina del monte, ¿sale? Y bueno, esta raíz que aparece en códices cuando se está justamente asociando a lo que del planeta, en Europa, se estaba saliendo de lo que era la Edad Media, ¿sale? Todavía estaba en la escuela de Galeno, entonces, pues todavía se asociaba alimentos fríos y calientes, de los cuales hablaremos la escuela de Galeno, ya les prometí, en otra, en otro episodio. Exactamente. Entonces, muchos de los documentos que describen estas plantas y lo que se comía, pues los van a describir como fríos o calientes, precisamente por eso. ¿sale? Porque estamos en esos momentos de la historia. Entonces, por ejemplo, Francisco Hernández, que fue un naturalista, un cronista, que deja mucha información acerca, por ejemplo, de las plantas, de los minerales, de los animales, ¿no? De si se comían, si eran medicina, etcétera, etcétera. Él, dentro de esas características, los llama fríos o los llama calientes, por justo eso. Que decíamos que la vainilla era caliente. Entonces, él, él, este, se asocia como fría. Como seca ya astringente. Y bueno, ya en términos de sabor, en las crónicas se narra que es amarga, pero que tiene toques dulces. En algunos momentos. Ok. Y se decía que si se le agregaba una corteza de otro árbol que se llama chichipactli, durante su cocción, curaba las disenterías. Ok. O sea, tenía también propiedades medicinales, ya desde entonces, ¿no? Referidas por españoles. Entonces, Francisco Hernández comentaba que tenía propiedades para limpiar los dientes, o sea, de lo que él ve que hacen los indios naturales. Ajá. Y él comienza a escribir, ¿no? Se limpiaban los dientes con eso. Se limpiaban los dientes con eso. Ajá. O sea, él es el que les va a decir, miren, así. Ajá. Aunque otros dioses ya lo descubrieron. Él es el que comunica. Por eso también es un dios importante. Claro. Asociado a esta realidad. A ver. ¿Sale? Bueno. Aunque se mencionan más dioses, hasta aquí nos vamos a quedar, ¿no? Sí, no son demasiados. Porque si no, nos vamos al episodio cuatrocientos y seguimos hablando. Y seguimos hablando de ellos. Bueno. El pulque era una cosa muy seria, porque como les comenté, si alegraba a los hombres con su participación moderada, pero si te excedías, pues te convertías en algo que no eras, ¿no? Sí, pues lo que hace el alcohol siempre, ¿no? Tan serio que incluso estaba penado tomarlo y no se daba para cualquiera, solo en algunas celebraciones, algunos cuantos y de ciertas maneras, y ahí les va algunas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando había bautizos, bodas, funerales, también en estos momentos se bebía, independiente a lo que se hacía en la cuestión, este... No, pero como siempre en la parte social, ¿no? De la fiesta está asociado también al pueblo, a todo esto, ¿no? Entonces, los viejos podían beberlo, porque era energía para ellos, vitalidad. En funerales de personajes importantes había incluso, ¿no? Había una fiesta también que se realizaba cada cuatro años, en donde se podaban nopales y se nopaban, este... Se, perdón, se podaban también magueyes. No, si andamos a todo con la dislexia, ¿eh? Sí, mira, no, es que el náhuatl hace... Bueno. Ajá. Entonces, este, esa ceremonia, cada cuatro años, se llamaba piluana, ¿sale? Y aquí se agujeraban las orejas de los niños, púas de maguey, ¿sale? De hecho, todavía a la fecha, a la fecha, todavía, este, para poder hacerte... Para que no se te cierre el hoyito y que, este, ya cicatrice bien, te ponen una púa de maguey en algunas partes, ¿sale? Así es. Y vamos a hablar de eso en el episodio del maguey, porque viene pronto, ya está preparado, y, este, en esta ceremonia se utilizaban niños y se les emborrachaba con... Pues para que no sintieran el dolor. Con pulque, ¿sale? En otras fiestas, pues, se daba sacrificados, ¿no? Este, también, este, a los nobles lo podían tomar, las personas casadas y los sacerdotes, ¿no? Y, este, era un delito emborracharse en la época prehispánica. Era tan fuerte que la pena era la muerte. Ok. Si te agarraban ahí en la calle, borracho, o haciendo, haciendo cosas de borracho, ¿sale? Hablando así, todo así. Orinándote en la calle. Ajá, sí, 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 sí. Haciendo cosas que no, porque hay crónicas donde dicen que se quitan su maceuatlo, o sea, que están así en pelotas, ¿no? Sí, 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 pues ya borrachos. Y, pues, ya los ubican borrachos. Sí, por supuesto. Entonces, si eras un, una persona, digamos, de la, la clase, este, pues, de todos los demás, media, o más bien baja, ¿no? De todos los demás. Pueblo, pueblo, amiga. Pueblo, sacame, tienes razón, perdón. Del pueblo, pues, tu castigo era colocarte frente a otros jóvenes y agarrarte a piedrazos, no, a palazos, perdón, a palazos. ¿Ellos te agarraban a palazos o tú te lo autopaleabas? No, 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 eran, eran, este, o sea, otros hombres que frente a otros, frente a los jóvenes lo paleaban, así, le estaban dando de palos hasta que lo mataban. Hasta que lo mataban. Como, sí, sí, como la lapidación, pero con palos. Pero con palos. Ajá. Y si era, por ejemplo, un noble, entonces tenía el mismo castigo, pero su única diferencia, entre comillas, era hacerlo en privado, para que, pues, públicamente no vieran cómo lo, lo apagaban. No manches. Pero también era lo mismo, ¿no? Hasta matarlo, no había perdón si te embriagabas. Entonces, pues, era, sí, bastante, este, pues, el otro lado de la moneda, sin embargo, eso mantenía el orden. Si lo ves así, muchos pueblos, incluyendo el nuestro, yo creo que la mano dura es lo que nos hace falta. No, disciplina, claro, por supuesto. Sí, disciplina, amiga. O sea. Y consecuencias. Exacto, porque cuando tú te conviertes en el, en la persona que ataca a otra persona. Pierdes tus, bueno, para nosotros perdemos los derechos. Ya estás haciendo que pierda el derecho a otra persona, ¿no? Por supuesto. Entonces, este, pues, sí. No, y tú los pierdes, porque tú, tú actuaste mal. Claro, tú actuaste mal. Este, tú le hiciste daño, entonces. Y ahí no se andaban con pegadines. Pero hasta parece que está al revés, amiga, sí. ¿Sale? Sí, sí, sí. Bueno, pues, entonces. Eso es con respecto a algunas de las, de las cosas asociadas a los mexicas. Obviamente, este, hay, hay, no, no, hay muchas cosas, ¿eh? O sea, hay investigaciones en Teotihuacán, en murales, este, en vasijas, en, en cuestiones iconográficas que se quedaron, con los mayas también, ¿no? Porque se ven vasijas con espuma, en cuestiones iconográficas de los códices, ¿no? Y de lo que significan, eh, tenemos también topónimos asociados, acuérdense que estos topónimos significa el nombre de un lugar. Que están asociados. Que están asociados al maguey o al pulque, que todavía hoy sobreviven en, en México, este, y también, eh, por ejemplo, los, ah, 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 ya dije teotihuacanos, no, en Cholula, por ejemplo. También. En Cholula hay un mural de bebedores, ese mural mide, si no mal recuerdo, como 60 metros de largo, todavía lo están investigando, está preciosísimo, y el mural describe una embriaguez, o sea, describe a hombres que están ahí, así los ves así, todos. Hasta atrás. Cosas, ¿sí, no? Se les está moviendo el macehuarco. Ajá. Y hay muchas mujeres ahí que les están dando el, el, el pulque y todo, ¿no? El pulque, exactamente, se entiende que es pulque, porque normalmente son, se representa como, con una especie de vasijas. Ajá. Que tienen puntitos arriba, y ese puntito ubica la espuma del pulque. Ajá. Entonces, por eso sabemos que es pulque. Ajá. ¿Sí? Entonces, este, bueno, no solamente se estudia al pulque por sus dioses, ni por este proceso, ¿no? Ni por cómo pone a los hombres y cómo se les castiga, si se emborracha. Eh, también en, en esta cuestión de, de la, de las ideas, ¿no? De lo que se creía en Mesoamérica para los mexicas, existían también fauna asociada a lo que era, este, el pulque. Ajá. Y uno de ellos era el tlacuache. Ajá. Al tlacuache también, en otras historias, en otras leyendas, se le, se cuenta que el tlacuache conocía que adentro del maguey había aguamiel. Ajá. Y que se podía producir una bebida embriagante. Ajá. Y entonces el tlacuache habla con los hombres y les dice, tráiganme cuatro vasijas. Y yo le saco lo que hay allá adentro. Ajá. Le llevan cuatro vasijas, él entra al maguey, se mete al maguey y saca, se supone líquido. Y entonces esas primeras cuatro vasijas, lo que hace el hombre es, es colocarlas en las diferentes cuatro direcciones, ¿no? De los poscardinales. De sus cosmografías, actualmente. Entonces, con un mismo, 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 ¿no? Y es, este, y entonces, a partir de ahí ya conoce lo que es el pulque y ya lo produce, ¿no? Pero el tlacuache es el que le dio el regalo. Entonces, por eso, el tlacuache está asociado a, también al pulque. Oye, amiga, nada más recuérdame, porque ya tiene mucho que lo leí, el tlacuache es también el que trae el fuego. También trae el fuego. Es el mismo, ¿verdad? Así es. Ajá. También ordena el tiempo. Ajá. Y también se asocia a la luna. Y nuevamente, ¿no? La luna, los espejos, las plumas de garza, este, papeles de tocado en las cabezas, tienen que ver con esos dioses del alcohol, ¿no? Del pulque, del vino, de la tierra que le llamaban. Entonces, otro animal es el conejo. No por nada se llama Ometoshli, ¿no? Que es dos conejos, el dios principal del pulque. El conejo también es asociado a la luna. Ya explicamos por qué. Ya también. Con esta leyenda. Sí. ¿Sale? Y el conjunto de dioses del pulque son llamados los cuatrocientos conejos. Ajá. Entonces, pues ya estamos asociando directamente al conejo con él. Ajá. Y el día, incluso existía un día que se llamaba Toshli, que significa conejo. Ajá. Y cuando una persona caía su nacimiento en un día Toshli. Ajá. Dentro de sus adivinaciones y predicciones y todo, porque también tenían este rollo, ¿no? Sí. Este, decían que era propenso, que podía ser una persona propensa a embriagarse. O sea, que podría en algún momento caer en esta cuestión de beber de más o mal o públicamente o que estuviera prohibido por su edad. O sea, que este niño va a ser alcohólico. Sí, claro. Puede ser propenso y pues caer, ¿no? En esa cuestión. Entonces, fíjense hasta dónde llega, ¿no? Hasta la superstición. Ajá. Y bueno, como ya les platiqué, varias maneras de detectar que los dioses que estamos viendo en códices o en representaciones son asociados al pulque, tienen que ver porque traen una nariguera en forma de luna, de color blanco, casi siempre. Ajá. Porque ya les dije que está asociado a la luna. Ajá. Otra es la cara pintada en dos colores, en rojo y en negro. Ajá. Otra es que tengan elementos de papel así doblados y hechos en lo que es su tocado. Ajá. En la atrás de las orejas o en las orejas. Ajá. Y otra, por ejemplo, es que usen plumas de garza en los tocados. No son los únicos porque ya cada dios tiene sus propias cosas. Hay, por ejemplo, uno en donde le cuelgan alacranes, ¿no? Entonces, cosas así. Pero ya depende el dios es cómo se va a vestir. Pero en general, estos son los elementos que cuentan con ellos. Ok. Sí. Bueno. Cuando hablamos de la tira de la peregrinación, no sé si usted recuerda en el episodio número 2, ¿no? Que hablamos de... El pozole. El pozole. Hablamos justamente de este peregrinar de los mexicas que quedó plasmado en la tira de peregrinación, en el Códice Boturini. Y usted puede visitar el Museo del Templo Mayor y observar una copia ahí, ¿no? En la vitrina. Bueno. Pues existen ahí dos rastros bien interesantes sobre justamente ese origen y cultivo ya para los mexicas. Y vemos, por ejemplo, que en la lámina número 13, después de salir de Ejecatepetl, que curiosamente Ejecate es el dios del viento, ¿sale? Los mexicas se establecen por 20 años en Coahuatitlán. En el año 5 pedernal, algunos son enviados a Chalco y de ahí van a traer magueyes. Ah, ok. Y los van a sembrar en su asentamiento, ¿sale? Curiosamente, bueno, todo eso se ve con glifos, se ve súper bonito en la lámina. Los invito a buscarlo. Ya les dije que existe una página de Lina donde pueden encontrarlo. Y lo puedes ver, está gratuito y tiene muy buena resolución. Así están bellísimos. Bueno, en la siguiente lámina, porque tú en la lámina vas viendo cómo cronológicamente van pasando los años. Yo les hablé que del año 5 pedernal. En la lámina 14, 15 años después, ¿sale? Se ve cómo obtienen aguamiel y lo fermentan. Ok. Y lo beben en el año 7 caña. E incluso emborrachan a algunos que dejan en ese lugar. Ok. ¿Sale? Puede verse el proceso de obtención del aguamiel y la elaboración del pulque. Entonces dices, ¡guau! ¿No? Porque es una manera también en el que ya queda el registro de que, por supuesto que ya en este momento, desde ese momento se está haciendo el pulque, ¿no? Obviamente mucho tiene que ver con este registro ya de los españoles, ¿no? De que llegan y ya hacen registrar, pero también muchas cosas que se perdieron. Como decía. Pero finalmente es una prueba que nos está diciendo más o menos de cuándo data que los mexicas comenzaron, ¿no? Como cumbaron, ¿no? Ajá. Bueno, entonces eso es con respecto a la tira de la peregrinación. Pero también les voy a platicar que Fray Bernardino de Sahúm tiene otro tanto de cosas interesantes que le da acerca del pulque, ¿no? Qué decir con respecto a eso. Por ejemplo, nos habla de la desgracia de Quetzalcóatl, ¿no? Así como fue el dios este preciosísimo que regaló justamente este licorno y se las ideas para regalarlo a los hombres, este, también va a perder con el pulque. Pues claro. ¿Sale? Y bueno, se dice que Quetzalcóatl viviendo en Tula, con el pueblo de Tolán, ¿no? Que iba muy bien, ¿no? Dejan las crónicas que Quetzalcóatl le viene la desgracia cuando prueba ese mismísimo regalo, porque existen tres deidades que se van a juntar para hacer fechorías porque quieren ver caer a Tula. Ajá. Se entiende porque después tú, Tula, o tú lo ves y lo que te enseñan desde la primaria es que es una ciudad asociada a la cuestión militar, ¿no? Entonces, este, pues, Quetzalcóatl no cabía en eso. Quetzalcóatl era... Era pacifista. Ajá, era pacífico y creativo, ¿no? Y regalaba a todos los hombres. Entonces, choca. Era comunista del mundo arriba y todos los dioses, ¿cómo vas a regalar todo lo que te pasa? Y aparte, acuérdense que Huitzilopochtli es el dios de la guerra, entonces, pues, él no se está quieto tampoco. Y va a llegar a ser la deidad principal junto con Tual, con Tlaloc, ¿no? Que Tzalcóatl ya va a estar en un peldaño más abajo, como una deidad principal, pero no la principal. No, pues, es que el otro le parte a su madre, amiga, por supuesto. Entonces, entiende que tiene que ver esa crónica, ¿no? Ajá. O es lo que, por lo menos yo entiendo, ¿sí? Y entonces, bueno, la leyenda cuenta que ya habitando Tula, llega un viejo brujo que está disfrazado porque es uno de los dioses. Ajá. Y llega viejito, ¿no? Llega, este, llegando a solicitar la presencia de Quetzalcóatl, llega a sus aposentos y le pide a sus guardias que, por favor, pues, lo vea. Ajá. Lo atienda. Y los guardias le dicen que no, que no, porque ni lo conocen, que quién es él. No traes cita, señor. Sí, no, no. Y aparte lo ven raro, es diferente a todo, porque no es de ahí. Le quedó mal. Se nota que no es de ahí. Le quedó mal el disfraz. Pero él le dice, él les dice que trae un, tiene que decirle algo personalmente y que no se va a ir hasta que lo reciba. Ajá. Entonces, se supone que ya en tanta insistencia los guardias van con Quetzalcóatl, le dicen, oye, hay un hombre con tales características que te busca allá afuera y que está insistiendo y que no sabe. Ah, sí, dice, lo estaba esperando. Ok. Háganlo pasar. Ajá. Ahorita hablo con él. Y entonces, cuando ya habla con él, este, le dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Ya te estaba esperando. Ajá. Le dice, yo sé que tú sufres dolencias, te duele todo el cuerpo, tienes malestar, estás enfermo. Ajá. Pero yo traigo tu cura. Ah, mira. Y esta cura no es para los hombres, es para dioses, entonces, este. Y se lo llevó al baile. Y no, y que, y que Zalcóatl le decía, no, no lo voy a beber, no lo, no lo voy a beber, no sé qué es, y no quiero, y no quiero, no tengo ganas. Total, que él está tan insistente hasta que lo convence y le dice, esa es la cura, pero aparte de la cura, si te quieres curar, aparte de esto vas a tener que irte a otro lugar. Ahí te está esperando otro personaje. Ok. Y este, y ahí te va a dar otras instrucciones. Ajá. Total, que lo, le insiste tanto que, pues, él lo prueba, le gusta, se siente mejor, obviamente, ¿no? Claro. Se le quitan las dolencias. Alcoholizado, como no. Y, pues, se pone borrachín. Ajá. Entonces, este, pues, como la siguiente, la siguiente obligación de él era tener que buscar otro, otro personaje, pues, tiene que salirse. Ajá. Y buscarlo, ¿no? En otra localidad. Ahora, ahí les va. Ahora, los tres dioses eran Tlacahuepan, Huitzilopochtli y Tlitlacahuan. Ajá. Y Tlitlacahuan es el que se disfraza de viejito. Para ir a bañarlo. Ajá. Y bueno, él le dice, tienes que ir disfrazado a Tulantlapalan. Y entonces ya camino a Tlapalan. Pasa por un lugar que se llama Cochtoca. Ajá. Pues, yo tengo que ir a Tulantlapalan. Ajá. Por un... Me mandaron. Algo que me mandaron hacer, ¿no? Y le dice, no, no, este, pero antes tienes que beber esto, ¿no? Te invito a beber, es algo que yo traigo que no se le puede entregar a los humanos. Es solo para Dios. O sea, lo fueron poniendo alcoholizado en el camino. Total, que se pone bien este ebriago otra vez. Ajá. Se queda dormido por ahí en el camino. Y este, y pues comenta la historia que incluso ronca y ya se despierta y hasta se sacude los cabellos, ¿no? Así como, pues, ¿qué me pasó? Ajá. Y obviamente te da a entender que, pues, se le olvidó su pueblo, se le olvidaron sus deberes. Y es que quién sabe cuánto tiempo duró este así. Este, y que finalmente de ahí va a ser llamado a Cochtoca. Más, no sé. Ajá. Hasta ahí queda la historia. Ok. Pero a partir de ahí... Lo metieron a Alcohólicos Anónimos, amiga. Y ahí sigue. De ahí se entiende que Tula se viene para abajo. Claro. Porque incluso empiezan a pasar muchos caos con este, con los gobernantes, con la gente del pueblo. A partir de que llega ese primer este Dios disfrazado, ¿no? No solamente pasa con Quetzalcóatl, empiezan a pasar cosas en el pueblo. Ajá. Bueno. Fray Bernardino de Sagún también comparte, eh, qué, qué es lo que es lo, como oficio a lo que es el vendedor de miel. Ok. Y la miel incluye el... El aguamiel. El aguamiel, exactamente. Ajá. Porque cuando se cocina el aguamiel, cuando se hierve y se está moviendo, se convierte en un jarabe. Ajá. Que también vende vino de tierra y que la hace a partir de la miel de maguey, ¿no? Entonces, tal cual, se los voy a leer, dice. La cual cuece primero o la hierve. Estamos hablando del aguamiel. Ajá. Ajá. Y porque nunca le falte miel, suele plantar los hijos de los maguey, es otra cosa que entre paréntesis les voy a decir. Una de las bondades de la planta es que tú puedes sacar hasta 50 hijos. Tal vez más, ¿no? Lo que va a hacer esta planta tan maravillosa es, de muchas maneras se va protegiendo para que tenga descendencia. Entonces, normalmente de las raíces a un lado, en la parte de abajo, van saliendo los hijitos. Ajá. Y ya lo que hace el hombre es irlos recuperando. Trasplantarlos. Y trasplantarlos a otros lugares. Ajá. Pero otra manera es a través de sus semillas. No hablar en este momento de cómo salen. Porque eso va a ser en otro episodio. Ajá. Exactamente. Entonces. Y después de que son ya grandes, cava o agujera o ahoya el meollo de los magueyes. Y así ahollados, ráspalos muy bien para que manen la miel del que hace pulcre. Los españoles en ese momento lo van a llamar así, pulcre. Cosiéndola o hirviéndola primero e hincha cántaros o cueros de ella para guardarla, como ya les dije, de toro. ¿Sí? Que eso ya también es posterior, porque recordemos que el ganado vacuno entra con ellos. Ajá. Y esto después que tienen raíces. La miel que vende es espesa y tan espesa que parece que está cuajada, muy dulce, sabrosa. Y a veces vende la que raspa la garganta agra o rala, que parece agua. Ok. Ya vimos, miel o agua. Ajá. El buen tratante en este oficio no adoba la miel con cosa alguna, sino que como es virgen, así la vende. Hora sea de miel de abejas, hora de otro género, blanca o prieta. Ajá. El maltratante dañala mezclándola con cosas que la hacen espesa, como son metzali, que son raspaduras del meollo de maguey, y el agua mezclada con cal con el que se cuece el maíz. Ok. Como son las de las malvas, perdón, como son también raíces de malva y algunas semillas, las cuales molidas y mezcladas con la miel, hacen la parecer buena y espesa o solamente le echan agua o lejía. Ok. O sea, incluso habla de los que mal comercian. Sí. Y tenemos también otro cronista, como yo les decía, que es naturalista y que nos refiere a varias plantas que fueron justamente descubiertas por ellos a través de los indígenas y que hacen un recuento para mandarlo a la corona a España. Ajá. Y en la obra de Francisco Hernández podemos encontrar. Del jugo que emana y que destila en la cavidad media cortando los renuevos interiores y hojas más tiernas con cuchillos de isli, y del cual produce a veces una sola planta 50 ánforas, fabrican vinos, miel, vinagre y azúcar. Dicho jugo provoca las reglas, ablanda el vientre, provoca la orina, limpia los riñones y la vejiga, rompe los cálculos y lava las vías urinarias. Se hace vino del mismo jugo diluido con agua y agregándole cortezas de limón, huapatli y otras cosas que para la embriaguez más a lo cual esta gente es de sobremanera aficionada, como si tuviera cansada de su naturaleza racional y envidiara la condición de los brutos y cuadrúpedos. Todo eso. Ok. Del mismo jugo sin ponerlo al fuego, échenle raíces de huapatli, asoleadas durante algún tiempo y machacadas y secándolas después. Después se hace el llamado vino blanco, muy eficaz para provocar la orina y limpiar los conductos. ¿Cómo le daban antes un montón de, o sea, todo lo curaba, todo lo curaba? Pero también era un mal, ¿no? No, pero tampoco es que cure todo, o sea, era mucho como de... No, por eso dice, se ponen como animales, ¿no? Si lo beben de más. No, sí, pero ya ves que luego a muchos alimentos o preparaciones o bebidas o lo que sea, se les dan estas como características milagrosas, pero pues muchas veces ni son ciertas, ¿no? Pero también tiene que ver con... O sea, sí te ayudan algunas cosas, pero tampoco es que sean así súper mágicas. No, y aquí hay que decir lo que actualmente se conoce, ¿no? Hasta nuestra tecnología, investigación, estudios actuales. Entonces, lo que nos permite entender es que sí tiene muchas propiedades. Sí, claro. Este, que ya hablaremos en su momento. Entonces, ya nada más para cerrar, me gustaría platicarles que efectivamente posee muchas propiedades, entre ellas muchas vitaminas y proteínas, que es diurético y eficaz para remediar la diarrea, además de ser utilizado como bebida, pues también nos ayuda en la cocina, porque el pulque ayuda y fue, por ejemplo, durante la colonia utilizado hasta en los conventos de Monjas para cocinar. Confía un sabor bien particular a los alimentos y es un elemento muy bueno para hacer pan, porque como está fermentándose, leuda. Y leuda padrísimo. Y sabe delicioso. Sí, aquí también en Querétaro, en la zona de, este, de Amealco y para allá, hay pan de pulque. Así es. En horno de leña. Así es. Qué rico, vamos. Sí, 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 sí. Bueno. La salsa también es deliciosa. Exacto. En salsa se puede. Les da un sabor riquísimo. Cocinadas y crudas, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque hablamos ya en la del episodio de la barbacoa de la salsa borracha. Así es. De ahí de, de justamente el Valle del Mesquital, ¿no? Y ese es en crudo, ¿no? El pulque sí. Ajá. Los otros ingredientes no, porque por ejemplo, el chile seco tiene que hervirse, tiene que hidratarse, licuarse, etcétera. Pero, o sea, sí sientes, o sea. Sí, claro, se siente. Por eso es distinto, ¿no? Ajá. Depende cómo lo ocupes. Ajá. Si, digamos que crudo, crudo. Ajá. O si ya lo cocinas. Si utilizas el jarabe de maguey, ¿no? Depende cómo lo ocupes o la miel de maguey, pues va a tener diferentes consistencias. Diferentes sabores, aromas, texturas. Consecuencias, claro. Así es, ¿no? Y sabe muy distinto. Ajá. Entonces, este, y por supuesto, pues, del pulque salen los curados, que es otra de las bebidas más importantes y como muy icónicas de México. Sí. Y que si, por ejemplo, no te gusta el sabor del pulque porque lo sientes muy fuerte, pues con los curados puedes como que abrir un poquito el panorama, ¿no? Porque los hay de guayaba, este... De tomate. De jitomate. De lo que quieras. De pepino. De lo que quieras. De cacahuate. Sí, sí, sí. De mango. De cosas como muy de la zona, ¿no? De temporada, sí, hay de garamullo, de tuna, de tuna roja. Sí. ¡Uh! De todo lo que quieran y manden. Sí, 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 sí. Así es. Pero bueno, entonces, mucho hay que hablar del pulque, pero, este, pues, vamos a englobarlo poco a poquito en distintos capítulos. Sí, siempre con el contexto. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Yo espero que haya sido, este, pues, enriquecedor, ¿no? Mucho. Sobre todo conocer un poquito más de su historia y saber que no es algo nuevo o que nada más así como que, ah, pues, un pulquito y ya, ¿no? No, es bien padre saber siempre lo que viene detrás de toda la, de todo lo que comemos, tomamos, siempre es como, te da este valor, ¿no? O sea, le da este valor al objeto y, este, y a mí me encanta y me fascina. Porque yo sí soy, luego me sale lo maestro que lleva adentro y salimos así. Y se dice, oiga, y este, ¿y de dónde vendrá esto? ¡Yo sé! Este, y a mí me encanta aprender, entonces, muchas cosas que no he tenido oportunidad de investigar, pues, aquí con, con estas tertulias, la verdad es que he aprendido muchísimo. Así es. Yo también, ¿eh? No crean que sé todo. No, pero en la búsqueda de la información para traérselas, pues, evidentemente aprendo No, no, muchas cosas. Sí, no, no, me encanta, me encanta. Se nota, amiga. Muy bien, pues, muchísimas gracias por quedarse pasaditas de la hora siempre con nosotros. Ay, yo pensé que era menos. No, amiga, siempre nos pasamos de la hora, ya sea 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, o sea, siempre, pero bueno. Dos horas. Es un deleite. No, tampoco te asustes. La de Ghibli, amiga. Ándale. La de Ghibli dos horas y así de ya, apúrate. Bueno, pero ese era, fue episodio especial para Patreon. Sí, porque ya era, ya no podíamos hacer más episodios. Exactamente. Ese y ya. Así es. Y les agradecemos por quedarse con nosotros otra semana, por escucharnos, por apoyarnos en este proyecto. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. En todos lados nos van a encontrar como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Que se suscriban a Patreon para que vean nuestro contenido adicional y que nos ranqueen, que nos pongan comentarios. Estrellita. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Compartan, por favor. Así es. Y nos vemos entonces la próxima semana. Bye.